Salsita de Cuba Solo palabras pudo escuchar mi corazón Nunca jamás vio la realidad de aquella ilusión Fueron promesas, falsas promesas que ella no cumplió Y ahora destrozado no quiere abrir sus puertas a otro amor Que puedo yo exigirle a mi corazón, él tiene la razón Todas las que vienen es solo a buscar, no creo más No creo más No puedo yo mi alma entregar y pensar que igual me pasará No creo más No creo más Si alguien me pidiera amor le diría así No creo más No creo más En palabras falsas no creo más No creo más Una decepción más ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue Yo no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Seguro, nene Bueno, bueno, mira Ella pensó que yo estaba Ella pensó que yo estaba mareado Prometiendo y no cumpliendo Y eso no va Conmigo No Así que Mira Pasando de qué Promete pa' qué Si tú me estás cumpliendo Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Y tú Y tú No me quisiste creer Entonces busco otro cariño que te sepa comprender Pasando de qué Promete pa' qué Si tú me estás cumpliendo Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Coge mambo Ahí Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Coge mambo Pa' qué respuesta, chacha Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Secreto Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Pasando de qué Promete pa' qué Si tú me estás cumpliendo Eso conmigo no va, nene Así que no Bueno, niña Recuerda que No creo más Si me ha llegado Recuerda Salsa y Party El venerdí salsero Piú ballato Della provincia Al Ficori Con latino Music Pub Salsa y Party L'appuntamento Salsero Toc Di origine cubana Da non perdere Della provincia No Matter。 Della provincia Gracias por ver el video.